Es una belleza, es un encanto, una voz inconfundible, claro, con la orquesta internacional inconfundible Desde Ayacucho, lucecita de Guaribamba Un domingo cuando pasé por la calle, yo la vi con ella, el gran amor de mi vida Qué dolor sintió mi corazoncito, al verlo en brazos de otra Un domingo cuando pasé por la calle, yo la vi con ella, el gran amor de mi vida Qué dolor sintió mi corazoncito, al verlo en brazos de otra El día lunes me dijo que me quería, el martes dijo que era el amor de su vida Miércoles y jueves se moría por mi amor, pero todo era mentira El día lunes me dijo que me quería, el martes dijo que era el amor de su vida Miércoles y jueves se moría por mi amor, pero todo era mentira Un domingo, yo la vi con ella, y me doyó el corazón, al verlo en brazos de otra Un domingo cuando pasé por la calle, yo la vi con ella, el gran amor de mi vida Qué dolor sintió mi corazoncito, al verlo en brazos de otra Un domingo cuando pasé por la calle, yo la vi con ella, el gran amor de mi vida Qué dolor sintió mi corazoncito, al verlo en brazos de otra El día lunes me dijo que me quería, el martes dijo que era el amor de su vida Miércoles y jueves se moría por mi amor, pero todo era mentira El día lunes me dijo que me quería, el martes dijo que era el amor de su vida Miércoles y jueves se moría por mi amor, pero todo era mentira Siempre muchachitos de oro, Héctor Bautista, Iván Nullo, Cleber Pérez Este domingo perdí la ilusión, y lloré mucho como una niña Y me pregunto que es lo que pasó, fallaste a nuestra promesa Ese domingo perdí la ilusión, y lloré mucho como una niña Y me pregunto que es lo que pasó, fallaste a nuestra promesa Y nos vamos a Panamá, a bailar paytayanti Con el perro a Inamarca, ¡salud, salud! Mi amor, toda la semana te morías por mí Y el fin de semana te olvidaste de todo Amorcito, no pienses mal Siempre estaré contigo, lucecita del Perú Amorcito, no pienses mal